Un ciudadano español fue hallado muerto esta madrugada en un hostal de Miraflores. La víctima fue encontrada desnudo en el baño del hospedaje y no se descarta que ha estado practicando una peligrosa práctica sexual denominada asfixia autoerótica. José Montero López, un ciudadano español de 45 años de edad, se arcó dentro de un hotel ubicado en la cuadra 12 de la avenida Larco, en el distrito de Miraflores. El hombre fue hallado por personal de limpieza desnudo, dentro de un cuarto del tercer piso de este hotel. Según la policía del extranjero, habría realizado una práctica sexual denominada asfixia autoerótica, que consiste en impedir la respiración, mientras efectúa la masturbación con el fin de obtener placer sexual. Según la policía, en la habitación se encontró residuos de cocaína. El hombre que se alojó el último fin de semana en este local fue trasladado a la morgue central de Lima. Hipoxifilia se llama este fenómeno sexual, llamada también asfixia erótica. Consiste en impedir la respiración de la pareja o la propia, obstruyendo las vías respiratorias, cubriendo la cabeza con elementos plásticos, o incluso recurriendo a la semi-estrangulación. Michael Hutchins, por ejemplo, cantante de Inexces, murió a causa de la asfixia autoerótica en el 97. El actor David Carden también fue hallado muerto en una habitación de Bangkok el 4 de julio del 2009, con evidencia de haber estado practicando la asfixiofilia. Y el 20 de diciembre del 2011 se sospecha también que el economista argentino Iván Hain haya acudido a esta rarísima práctica sexual y que haya finalmente terminado.